Bueno, pasemos vuelta al lugar del crimen, donde las tres espadas ya las tenemos todas hechas Así que yo me imagino que a partir de ahora, pues hay que simplemente golpear, ¿no? Vale, vemos que gigantón, vale, hace como un puente ¿Me puedo enganchar así a lo que subo, al ojo morano, no? Vale, sin más Venga, esquivamos flecha, vamos a ir al puente de arriba Bueno, pues una vez ya que estamos arriba, porque me he ido por caminos, que vete tú a saber por dónde he ido, por qué y por qué Bueno, pues ya estamos aquí, vale, me he dado una vuelta sin necesidad alguna Pero el caso es que ya estamos arriba, vamos a ir para adelante Y vamos a subir, porque claro Bueno, claro, vamos a subir por ahí, pero antes que haya aquí dentro Bandidos Venga, ahí lo tenemos, un artefacto demoníaco Pues sí, señor Para poder mejorar los orbes Ahí los tenemos, ahí los tenemos Venga, y ahora sí, ahora sí, furia A ver No estoy en difícil, tira para arriba Ah, esa es la buena Vale Y llegados a este punto Por ahí, por la puerta, claro ¿Por qué no? Alguien llora Esto no es lo que buscamos Sigamos adelante Espera El hacedor No le debes nada Lo sé Quiero que me lo deba él a mí Verás Verás que niña Relájate Tiene pinta de Gollum Puedo llevarte hasta otros como tú Humanos ¿Quieres? ¡Sorpresa, loco! ¡Woohoo! ¡Ujo! ¡Ujo! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero qué soy? Los gnomos del lugar Tirando aquí ¡Dios! ¿Pero tiene bombas? ¿En serio? ¡Vale! Ok Sí, esta es que me das otra ¡Menudos enanos, loco! Bueno, enanos O lo que quiera que sean estos ¡Madre mía, loco! Vale De gratis Pues para arriba Pues cuidadito Dejo Que te caes Vale Subimos Estas flores Eran las que salían Donde el pavo ese Que luchaba Bueno, al tira, ¿no? Que nos lo cargamos Suenan Bicharracos Gordos y grandes No tengo muy claro Por dónde tengo que ir Sé que por ahí Se puede subir Pero por ahí no Vale, ahí hay otro risco Pero claro Está Esta es que llega, ¿sabes? A ver Rompemos eso ¡Uy! Aquí hay algo ¿Es una flor? No se puede coger Vale Tenemos un dilema Y suenan de Suenan bichos de estos Vale O sea, vamos a ver Yo llego aquí Y aquí puedo subir Aquí como mucho Bueno, eso sí consigo subir Venga, hombre ¡Furia, hija! La primera Vale Y una vez aquí Tengo toda esta repisa Y ya está Luego tengo los tubos esos Y suena un bicharraco enorme Por algún lugar Pero claro No creo que ahí arriba Pueda engancharme Buena ahí Grande soy ¡Qué grande soy! Y ahora ¿Qué? Lo mismo Pero Para arriba del todo Y allí hay algo escondido Bueno Vamos a intentar lo mismo Pero para arriba del todo Lo tengo ¡Modre mía! ¡Qué grande soy! ¿Qué pasa, crack? Pero vamos a hacer una cosa Vamos a empezar a subir Un poquito la vida Dale duro Dale duro Vamos Sube ahí niveles Como si no hubiese un mañana Venga Ahí lo tienes Que me cancilla nada, ¿no? Nada nuevo Nada nuevo Nada nuevo Por cierto Te puedo vender, ¿verdad? Todos los fragmentos Que tengo de espinas Venga, ahí lo tenemos Vale Ahora Se supone Que tengo cuatro atributos Que vamos a subir A ver Mantén Mantén pesado Subimos la vida Subimos el arcano Subimos la vida Y subimos la fuerza Ahí lo tenemos Como veis 4-4 Y nivel 3 Del tiro ¡Ojo! En nada Me piro Me piro Vamos Que lo tenemos Cuidado Cuidado los colegas ¿Dónde están? Ahí arriba No Son un poco cabrones La verdad La que ha caído aquí, ¿no? No pasa nada No pasa nada Lo tenemos Lo tenemos Por ahí no se va a ningún lado Vamos a ir de plataforma En plataforma Como Como Engancha a los enanos Esto Uy, aquí lo he liado Efectivamente Aquí lo he liado Bueno, no es mal que por bien no venga Tenemos uno de estos Y por dónde tengo que subir Por ahí Vale Volvemos Sin problema Sin problema De la última se me olvidó Dar el doble santo Esa es la buena Vamos Lo tenemos Lo tenemos Estamos llegando Estamos llegando ¡Holo! Será hijo de Me cago en los enanos La que me ha dado Loco En pleno vuelo Venga En toda la gana Uf, como les enganche Uf, como les enganche Qué bien me lo voy a pasar A ver A ver el último Vamos a hacer un amago ¡Eh! Vamos Crack Hala, ya pillamos Uf, chaval Madre mía Uf No son pesados los colegas Otro Otro arriba Será mamón Es que trampa Me ponen ahí Me da la sensación De que esos Mocosos Repugnantes No nos quieren ¿Te da la sensación? Que no voy a pisar Ninguna trampa Que no sois Lerdos Crack ¿Qué pasa? Sorpresa Junto a la boca Venga, lo tengo Lo tengo Ven aquí Gollum Esto es lo que pasa Cuando Gollum Tiene familia ¿He pisado una trampa? No creo, ¿no? Me ha dado un bombazo Loco Vale, ya estoy por aquí De nuevo Madre mía Los enanos ¿Sabes? La que me están dando Pero es que Los Gollum Estos, tío No son pesados Porque luego No hacen nada Pero no veas Si son pesados ¿Sabes? Vamos Estas que sí, colega Venga Algún Porque hay un Uh, sí Pero sí Sí voy a ir a por aquí Porque Ya está, ¿ves? Ya está Los tolais estos Vale Me quedan dos al fondo Vale Esquiva la explosión Comiéndomela Eso ha sido guay, ¿eh? Vale Recuperamos esto Anda ¿Quién hay aquí? Venga Uno menos Y el último Ya le dejamos a todos Sin vida Menuda contra Le voy a hacer Vamos Vamos Sí, sí Voy para ti Voy para ti Hasta luego Crack Qué pisado Picho loco Y eso me ha salido Vale, tenemos Lo tenemos Vale Ahora Mi pregunta del millón es Esto está aquí Por algo, ¿verdad? Está muy bien Está muy bien el adorno Y tal Como tal Pero ¿Sabes que me voy a subir aquí arriba? Lo sabes Bueno, ¿sabes que no me voy a subir hoy aquí arriba? Pero subiremos ahí arriba Pero subiremos ahí arriba porque ahí arriba seguro que hay algo Un andamio, tal Bueno, lo mismo ahora Estén que lo pasamos por ahí ¡Para adelante! Qué pisado Lo picharraco A ver Esto está cerrado Ok Vamos a ver Porque ahí que ha pasado Vale Listo Dos pequeñines menos Ok Sigamos Esto ¿Qué hay aquí? Rápido por el fondo Que vamos Esto Vale Creo que la acabamos de liar Parda Ojito ahí Vale Pues ahora sí que tenemos que subir Y vamos a subir por las escaleras No como mendrugos como antes Pero como igualmente teníamos que subir aquí Pues ni tan mal Vale A ver La escalera está por dentro Esto no puedo romper Vale ¿Cómo me cuelo por la escalera? Dicho se de paso Vale Vale Tiene que haber algún hueco Por el cual Me pueda colar Ok Ahí que paso Paso Ajá Y ahora ¿Por dónde? Porque aquí arriba Uy Ahí no me engancho Bueno 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 Uy ¿La cola? Eso lo he hecho más que nada Para saltar Una trampa Que va a caer justo En ella A ver Piensa Crack Piensa Aquí sí que puedo subirme Adiós Quinta la boca In your face Piensa Pequeño Saltamontes Piensa ¿Por dónde puede ser? Ya me como la bomba En la cara Por mirar Lo que no debía Venga ¿En serio? ¿Me estoy diciendo en serio, tío? ¿En serio de gratis? Pum 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 Vale Yo llego hasta ahí Y hago eso Pero luego Al final la palmo aquí Con tanta bombita A ver No, 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 no Vamos a ver Lo tengo, lo tengo, lo tengo A ver Eso es Eso es la buena Vale, vale, vale Esa es, esa es Ok Y ahora la pregunta del millón No, no, no ¿Qué me tira esto? ¿Por qué suena el dinosaurio? ¿Qué estamos en? ¿Un Jurassic Park o qué? Vale Entonces ahora subo para arriba Llegaré, llegaré Me la ha jugado, ¿no? Me la ha jugado, sí Una Venga Engánchate ahí Esa es la buena Esa es la buena Vale Y ahora lo que yo quiero es llegar allí arriba a la izquierda Lo puedo hacer desde aquí Dime que llegas Dime que llegas Dime que llegas al bombón, bendito Vale, vamos a ver Vamos a ver Con calma Este que está más cerca Ahora sí llego Ahora sí llego Sobrao, sobrao Bueno, bueno, bueno Me ha costado Pero lo tenemos Uf, qué bicho es ese Venga Venga, lo tenemos Estos cambios de cámara A veces son horribles Te pegas a la pared Vale Increíble Bueno, venga No, no, andes Corre Estaba viendo venir Le he visto Le he visto otra vez Justo cuando ya la tenía en la cara Está bien, hombre Ya está bien Ya está bien Venga, fuera Vamos a ir bien Vamos a ir bien Venga, lo tenemos Lo tenemos Con qué clase de acaparador Estamos tratando Me están dando Fragmentos de salud Como lo de almas Espera, crack Ven aquí Muchísimo, crack Nivel 10 Lo tenemos Claro que sí Claro que nos gustamos Tengo muchas más almas aquí Pero bueno En fin Aquí Vamos a subirnos No sé si la vida Bueno, venga Toca a este Pues vamos a ir equilibrados Ahí está Ahí está Vitalismán ¿Qué? ¿Que nos enfrentamos a otro? Pues le damos caña, eh ¿Qué pecado tendremos aquí? No es que los humanos Fueran especialmente hábiles Pero entendían el arte ¿Qué? Lo cierto es que creo que es uno de los motivos De la terrible envidia Que los ángeles les profesaban ¿Has visto pintar alguna vez A uno de esos pájaros? ¿Te vas a poner a hablar de arte? ¿Aquí? ¿Ahora? Estamos en un museo Creo que la misión es lo primero Yo solo quería Ojo Pañera va Hay gente que no sabe apreciar Las cosas buenas de la vida Avaricia Furia Avaricia Aquí la tenemos A mi cámara del tesoro Por desgracia olvidaste pagarla La entrada Tu vida Ven a por ella, miserable Si te atreves Vamos, pringao Bueno, pues esto Vale, es una de gratis Una pa' ti y otra pa' mi Vamos, vamos a ir Ojo Pero baja aquí abajo, mamón Buf Me había saltando Vale, no hay que saltar Hay que esquivar Ven aquí, crack Ven aquí Que vas a pillar No me lances cosas Si, estas que me das Esa distancia, crack Bueno Lo mismo Si que me das Me lo quedaré Cambio de cámara me revienta, tío ¿Qué haces? ¿Me vas a tirar? Anda, eso no te la esperabas Estas que ardes Estas que ardes, crack A ver, estás aquí arriba Estas ahí abajo Ven aquí, crack Mira, mira, mira Mira la que te espera Que no lo sabías tú ¿Qué es esto? Vamos, crack Te estás recibiendo Como si no hubiese un mañana Esto no te lo esperabas, eh ¿Hay una lavadora? ¿En serio? ¿Qué vienes a aplastarme? ¿Ven una lavadora? Uh, sí ¿Tienes intención de aplastarme con una lavadora? Uy, uy Que te quemas ¡Madre mía! Como te he esquivado ahí Espera Que nos ponemos todo tenso Bueno, y tú también te pones todo tenso Vale, no pasa nada Acabamos contigo Disfruta de tu colección ¡Avaricia! Aplastado por su avaricia ¡Hala! Recógelo Menudo careto, loco Vale Para adentro ¿Quién quiere un museo Cuando puedes llevar tu colección aquí? ¡Ah! ¡Felisteo! Mira, se vuelve llena de cosillas Oh, ya estamos Ya estamos con Con hor-horrendo Hace un portal y nos llama ahí a tope Vale, ya estamos aquí Bienvenida de nuevo ¡Furia! Como si hubiera tenido una opción ¿Siempre secuestras a tus invitados? No serías tan irrespetuosa Si conocieras el verdadero poder que te entregó Tu batalla contra Avaricia Demostró que valoras tu misión Por encima de las posesiones ¿Estás lista para herramientas De la destrucción más poderosa? ¡Vamos! ¿Otro juguete? ¡Cuánta generosidad! El vacío de tormenta Úsalo sabiamente Si te gusta tanto armar a un jinete ¿Por qué no me das todos tus dones Y terminamos con esto? ¡Ahí lo ha dado! ¡Ah! Uy, este No me gusta nada el cofre que lleva a la espalda, eh El horrendo este Vacío de tormenta Pulsa 5 más 2 para activar la tormenta Ahora somos tormentosos Bueno, 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 bueno Pues se nos hemos vuelto aquí Y vamos a probar Que es lo que tenemos, ¿no? Vale, planeamos Aquí había una zona En la que tenías que planear Para conseguir no sé qué movida De hecho Si yo ahora mismo Vengo aquí planeando Como el que no quiere la cosa Me acuerdo Que una zona del edificio Te ponía para planear Mata, bicho Mata, mata, bicho A ver, bájate y mátale Eso es Me da un golpe de Y curia, o sea, de verdad No ¿Por qué lanzas una lanza Si no querías que planearas? ¿Llegaremos o no llegaremos? Uh, justo a tiempo ¡Vamos! De gratis Fragmento de salud Ok Vamos a ver qué por aquí Vamos a ronronear por aquí A ver Anda Surprise Motherfucker Anda Ese no te lo esperabas, ¿eh? Ok Estabas camuflado, ¿eh? Como si no hubiese un mañana ¿Eh? Tomada, ¿no? Secretos Secretos ¿Esto es de adamantio? Esa buena Esa buena A lo mejor es la arma nueva ¿Me ha matado de una? ¿O es cosa mía? ¿Me ha matado de una? Bueno, bueno Pues hemos vuelto aquí A la zona central Y es porque he tenido una idea Y es que Esta habilidad de rayo Nos permite volar Y me he dicho A ver Si esto nos permite volar Bueno, más que volar Planear Rollo tormenta, ¿no? Vamos a subir aquí un momento Vamos a encargarnos de esto Para que nos dejen pasar Con toda tranquilidad El mundo Esto es un rollo asesino ¿Sabes? Que van aquí con las cuchillas A saco Esto no, estos son tíos de garrote No mal y gordita ¡Opa! Que me da Vale, vale, lo tengo Los cambiamos Y esta zona puedo llegar ¡Ojo! ¿Veis al de rojo? Bueno, pues No veas lo que enchufa, ¿sabes? Y tiene aquí a colegas ¡Anda! Ahora no me esperabas, ¿eh? Vale Tiene a sus colegas asesinos Que no veas Lo que enchufan ¡Ojo! Venga Antes me ha matado De un golpe, ¿eh? Me ha hecho un megacombo especial Y me ha reventado Pero ahora no Y ahora cuidado Que efectivamente Tiene aquí a sus colegas ¡Ajá! ¡Que te he pillado! ¡Te he hecho toda la trauma! ¡Uuuh! ¡Cómo te he esquivado! Con un chupo con la tormenta Y con la tormenta Vamos ganando Un poquito de salud Porque le he puesto Que... Que nos devuelva vida Es un 1% Pero oye Algo es Mira, mira, mira ¿Veis las sombritas ahí? Mira, aquí el asesino Crack Vale, vale, vale He tenido mucho cuidado Con esta peña, ¿eh? Te he recogido Vale Vamos bien Vamos bien Estos es que están escondidos Y como les dejes que te ataquen Golpean igual de rápido que yo Así que está guay la cosa Vale, no hay nadie más por aquí Vamos a ver Segunda zona Un tío con alas Y dos espadas ¡Uf! Me voy a pillar ¡Oh! Vale, vale, vale Espera, espera, espera Crack Vamos a hacer una cosa Vamos a pegarnos De tú a tú, ¿sabes? Porque tú sabes dónde está Porque yo no le veo, ¿sabes? No sé si le he matado ya o no Tiene pinta de que sí, ¿no? Tiene pinta de que sí Ojito, ¿eh? Y aquello otro escondido ¿Por qué suena? ¿No suena? ¡Ojo! ¡Eso es toman calos! Corrinos estos Vale, nadie más Seguro Lo tenemos Y eso... Eso es ir cogiendo Hasta llegar allí ¡Madre mía! Vale Vamos bien Otro de frente Y vola a volar, ¿eh? Pues no te divierte el camino Y a ti sale ¡Hace infilanzas! ¡Hace infilanzas! Se ha tomado un golpe ahí por el río Escalera Pero seréis babosos Vamos a ponernos el fuego ¿Qué haces? Vuelve a casa ¡Anda, crack! Toca Toca ahí Toca Venga Vale Vale, lo tenemos Vale, vale, vale Rollos de PS a tope Ojo Ojo Mira quién ha venido Colega Que se fue volando, ¿sabes? No, no, no Uff, chaval ¡Hala! ¿Pero eso qué? ¿Es un ángel? Bueno Pues aquí estamos de nuevo Vamos a ver Segunda parte Segundo round Pero vamos a hacerlo bien Vamos, crack Si no sois tantos No eres tan valiente, ¿eh? Uff, chaval La que me han dado antes Y lo pongo que me ha durado ahora Nada El efecto sorpresa Ha podido con nosotros Bueno, aquí salen ángeles Salen demonios Salen de todo Salen bichos raros Por ahí nada Por aquí suenan bichos Tenemos otro Otro demonio de estos Uff Bueno, vamos a ello, ¿eh? Vamos a poner uno de frenes ¿Sí? ¿Te explicas o qué? ¡Ojo! ¿Qué hay aquí? ¡Me lo hago estrenco! ¡No, no, 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 no! Pero si es que pillo Como si no hubiese un mañana Bueno Pues nada Ya hemos vuelto La verdad es que el camino Cada vez se me hace más largo O sea, es una cosa increíble ¿Vale? Me he cambiado un par de cosas Una En el de fuego La arma esta de fuego Me he puesto que Que me cure vida ¿Vale? El 1 o 2% Que le he subido ahora Al 2% Para que me cure de vida Así que vamos A ver A ver, crack Menudo pedroso Como han lanzado Vale, 1 menos Uff, chaval Vale, nos curamos vida Y ahora vamos con el grandullón ¿En serio? No Pues me revienta Como si no hubiese un mañana ¿Será grandullón, tío? Pues nada En vista de que pillamos Volveremos Pero más adelante Porque veo que pillo Mucho, mucho Espero que os haya gustado Los secretos Adiós Adiós